¿Qué tal psicópatas de YouTube? Como algunos de ustedes sabrán, hace algunos días fue mi cumpleaños Y como está la pandemia, no pude organizar nada Pero, jejeje, me hice un autorregalo Bueno, de hecho son dos, pero eso tiene que esperar Va a ser un mini maratón, abriendo dos obsequios Y este es uno, me comuniqué con Mastdesk Y vi una máscara que me gustó mucho Y es una de las últimas copias que tendrá Algo que me gusta mucho, es la decoración de la caja Está muy rifada Y mandó algunas calcomanías Esta me encantó Y esta es la máscara que no la he visto todavía Oh, fuck Oh, fuck Esta, corríganme si me equivoco Es la máscara insignia de Mastdesk Y me mostró muchas variantes Yo no me decidía por cuál Y me mostró una de... Una que tenía maquillaje de payaso Es una cara cortada Y, ah, fuck Está hermosa El látex Se siente muy, muy genial Punto a favor Manda las máscaras bien protegidas Para evitar los golpes Y el envío es bastante rápido y económico Es una máscara que vale la pena Sin duda alguna Y así es por detrás Les dejaré la página de Facebook Aquí abajo en la descripción Para que le puedan ir a comprar Y le digan que van de mi parte Es una máscara espectacular Sin duda alguna Ya tenía un lugar apartado Aquí en mi colección Bueno, por mi parte ha sido todo Espero que te haya gustado Te suscribas Actives la campana Para más videos de terror Más unboxings Y disfrutes este mini maratón De cumpleaños Y pronto espero tener un paquete No, fuck, está hermosa No la puedo superar Bueno, nos vemos Te veo en el infierno No, no, nada No, no No Gracias por ver el video.